hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenido seguiremos ayudándote a descubrir que te pregunta sobre los famosos en nuestra página para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades impactante declaración de hander cell no debería perdonar por segunda vez la famosa actriz hander cell sorprendió a sus fans con la declaración que hizo en su última entrevista el cel hizo sorprendentes confesiones sobre una relación que tuvo en el pasado y dijo no debería haber perdonado por segunda vez dicho esta afirmación tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas hander cell realizó unas sinceras declaraciones en un programa de televisión al que asistió ella compartió sinceramente las dificultades que experimentó y las decisiones que tomó en una relación anterior expresó su arrepentimiento especialmente por perdonar por segunda vez el cel tuvo momentos emotivos mientras hablaba de la relación problemática que tenía con su exnovia a quien no nombró hubo muchos problemas en mi relación pero los ignoré por amor dijo el cel quien afirmó que perdonó a su amante por segunda vez para solucionar los problemas en la relación y dijo a veces le doy una segunda oportunidad salva la relación pero a veces crea decepciones mayores el cel afirmó abiertamente que se arrepintió de esta decisión y dijo que cuando perdonó por segunda vez los problemas en la relación crecieron aún más y finalmente la separación se volvió inevitable la segunda oportunidad no pudo reparar la confianza al contrario la daño aún más afirmó la sincera confesión de el cel que fue recibida con gran interés por sus fans en las redes sociales llegaron mensajes de apoyo para la famosa actriz y se compartieron muchos mensajes felicitándola por su valentía han ercel enfatizó lo importante que es la confianza en las relaciones una vez que se rompe la confianza es muy difícil de construirla afirmó estas palabras fueron aceptadas como una lección por muchas personas las declaraciones de ercel fueron ampliamente cubiertas en programas de revistas y sitios de noticias muchos medios de comunicación afirmaron que esta confesión reveló la dinámica de la relación el cel afirmó que sobrevivió con el apoyo de su familia y amigos cercanos durante este difícil proceso si no fuera por mi familia y amigos no habría podido superar este proceso explicó el cel que recibió apoyo psicológico para afrontar las dificultades emocionales que experimentó recibir ayuda profesional fue bueno para mí dijo manifestó que se entendió mejor a sí misma y se fortaleció durante este proceso han ercel enfatizó que dar una segunda oportunidad no siempre es la decisión correcta perdonar por segunda vez a veces puede causar heridas mayores afirmó estas palabras fueron escuchadas atentamente por muchas personas el cel también dio información sobre sus proyectos futuros al afirmar que se centrará en nuevos proyectos el famoso actor dijo que continuará su carrera desde donde la dejó estas declaraciones de ercel llevaron a especulaciones sobre si tenía relación con su espareja keren bursin sin embargo ercel no dio ningún detalle sobre la relación y afirmó que sólo estaba hablando de una experiencia pasada esta sincera confesión de han ercel encontró un gran apoyo en las redes sociales los fanáticos apreciaron el enfoque honesto de ercel y le enviaron mensajes de apoyo para levantar su moral estas sinceras declaraciones de ercel recibieron amplia repercusión en el mundo de las revistas muchos escritores de revistas y programas de televisión presentaron las emotivas confesiones de hercel han hercel afirmó que el apoyo de su familia y amigos fue muy importante para ella en este proceso su familia apoyó a hercel durante este difícil proceso y le dio moral hercel dijo que recibió apoyo profesional después de estas dificultades emocionales y así pudo tomar decisiones más saludables este proceso fue una experiencia de aprendizaje para ella han hercel llamó la atención sobre la importancia de comprender y escuchar a la otra parte en las relaciones afirmó que la mejor manera de afrontar las dificultades emocionales es la comprensión y el apoyo los fans se preguntan si hercel y bursin volverán a estar juntos la sincera confesión de hercel arrojó una luz de esperanza sobre este tema bursin no hizo ninguna declaración después de las declaraciones de hercel este silencio es seguido con curiosidad por sus fans este nuevo desarrollo entre el dúo genera curiosidad sobre lo que sucederá en el futuro el tiempo lo dirá cómo afectará la confesión de jane hercel al curso de la relación hercel también dio un mensaje a sus fans con su confesión no ocultes tus sentimientos comparte lo que sientes y busca apoyo dijo este mensaje atrajo gran atención de sus fans los programas de revistas mantuvieron la confesión de hercel en la agenda durante mucho tiempo los detalles y posibles consecuencias de esta confesión fueron discutidos en muchos programas esta sincera confesión de jane hercel demostró una vez más la personalidad honesta y abierta que tiene los fanáticos apreciaron la sinceridad de hercel este incidente reveló una vez más lo importantes que son los vínculos emocionales en las relaciones esta situación que vivieron hercel y bursin fue una lección para mucha gente los fanáticos esperan ansiosamente las declaraciones de hercel y bursin el camino que seguirá el dúo en el futuro es seguido de cerca por sus fans esta sincera confesión hecha por han hercel causó un gran impacto en el mundo de las revistas y provocó que muchas personas repensarán la importancia de los vínculos afectivos el camino que seguirán hercel y bursin en el futuro quedará claro con el tiempo si queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por mirarnos estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós